Estos dos delanteros estarían en la órbita del Real Madrid y tan solo uno de ellos podría llegar a la Casa Blanca en la próxima temporada para reforzar el ataque del equipo dirigido por Carlo Ancelotti. Atención a esta información porque al parecer el Real Madrid tendría la intención de ir al mercado de verano para fichar a uno de estos dos futbolistas cuyo nombre ya está sobre la mesa de la entidad blanca. Uno de ellos es Dusan Blahovic, el delantero serbio de la Juventus quien por cierto en el mercado de invierno se ofreció al Real Madrid pero la entidad blanca simplemente le dijo que no. Al parecer ahora sí Blahovic estaría en el radar del Real Madrid para reforzar el ataque pero sobre todo también al momento de darle descanso a Karim Benzema pueda el serbio ingresar precisamente a reforzar ese ataque. Por lo tanto su nombre estaría en la órbita del Real Madrid y el segundo futbolista a quien el Real Madrid al parecer tiene en mira es nada menos que Richarlison, el delantero brasileño del Tottenham quien al parecer le daría el ok al Real Madrid. Hay que recordar de que tanto Richarlison como el entrenador del Real Madrid que es Carlo Ancelotti coincidieron aproximadamente una temporada en el Everton por lo tanto a Ancelotti le gusta la manera de jugar de Richarlison siendo tan veloz y sobre todo también teniendo mucha habilidad con la tenencia de balón por lo que este joven brasileño también estaría en el radar del Real Madrid y uno de los dos llegaría a la próxima temporada para reforzar el ataque del campeón de Europa.